Hola, muy buenas, ¿cómo les va? Aquí Robert Choque, no te olvides más para mi canal. Y vamos a continuar con Críticas Reboot, vamos a seguir con nuestro Steamwalker, pero ahora comentaremos por qué estamos en la parte del selector de personajes. Como digo siempre, si queréis dejar alguna opinión, comentar lo que sea que os ocurra, ya sabéis, en la cajita de comentarios, y estoy bienvenido siempre cuando sea con respecto a educación. Si os gusta el contenido del canal y queréis apoyarlo, podéis suscribiros, es completamente gratuito. Y vamos a empezar a ver por qué estoy en el selector de personajes. Pues no he entrado porque han puesto hoy un evento, bueno hoy no, el 6 de 9 cuando acabó el anterior boost, el evento de Boosted Character, que es un evento de crear un personaje y automáticamente te lo suben a 70, y te dan equipo, como ven, nos dan equipo, nos suben a 70, nos dan los puntos y todas esas cosas. Perdona. Y, ¿cómo sería? Yo os lo voy a mostrar y cuando vayamos a llegar para crear, lo he hecho para atrás y volvemos al otro, para que sepan cómo se haría. Pues elegimos la clase, le damos a crear, vale. Y aquí podemos elegir un personaje normal, que lo vamos subiendo de 1 a 70, a base de misiones y misiones y misiones, y nos va subiendo como normalmente, o aquí, cuando le demos a crear, el personaje va a salir en 70 directamente, nos van a mandar los cofres, los cofres que vemos aquí, y nos vamos a poder equipar el personaje, nos vamos a poder equipar el personaje, nos vamos a poder empezar como si hubiéramos hecho todo el contenido en game, de antes del propio parche de 70-75. Y, como he dicho, vamos a seguir. Como digo siempre, si queréis que creemos un personaje mejor que otro, me lo dejáis en los comentarios. A ver. Nos habíamos quedado aquí. Y no. Vale, o sea que aquí creo que había que hacer esta misión para que nos... Aquí iba siendo progresivo, no nos daban todas las misiones. Vale. No, tienes la misión ahí arriba. Si te fijas un poco, gracias. Dirán, ¿se ha vuelto loco? No, me lo estoy diciendo a mí mismo. Que a veces estoy bobo. No, loco, bobo. Pero bueno. Vamos a coger en un momento rápido todas las misiones. Que creo que aquí no había muchas. Digo para coger y no perder mucho tiempo. Porque este sistema así, como lo tiene este juego, me gusta bastante. Nos dan todas las misiones, después tú hazlas y ya está. Pues bien, te las gestionas tú como quieras. Me gusta, me sirve. Pero, Zenderte. Que hoy estoy... Si es que los fails y yo nos llevamos de bien. Nos llevamos... Mamá. Vale. Vale. ¿Quieres ir más rápido de lo que va ahí? Vale. No, no. Vale, no. Que ahí tienes todavía más misiones. Vale. Ya me había ilusionado, emocionado, entusiasmado. Que me atasco y no me salen las palabras. Vale. 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 No, no. No hay más. No hay más. Tú que quieres empezar a hacer mazmorras y el juego te dice... No, no, no. ¿Qué te has pensado tú? 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 No hay más... ¡No hay más misiones! con todas las misiones que nos daban pero a ver que no me quejo que es así pero es para que lo sepan porque no estamos subiendo tanto ¿qué nos han dado? ¿qué es esto? nos baja el daño de bonus de bosses es como que fuera no sé, es como que fuera mejor pero no sé por qué gracias vale, o sea, a ver 15.212.000 o sea que es mejor esta o el por qué no lo sé es mejor ¿por qué? él te está diciendo ¿por qué sí? no me pregunten más ¿por qué? ¿por qué sí? no sé, estoy fino estoy fino filipino amor no doy pie con bola intento cerrar por eso sale la pantalla de intento cerrar las conversaciones lo antes posible y la lío vale más misiones sí señor nos gustan las misiones sí señor bueno, que deja de vacilarme un ratico hijo un rato ¿eh? que es que tiene tiene whatsapp también que se queda bugueada la conversación y se queda ahí abriéndose cerrándose abriéndose cerrándose si te has seleccionado la misión que puede pasar pero coño que no lo arreglan es lo que me quejo no que pase oye, pasa, pasa bueno, mala suerte pero creo que no es el primer vídeo que vemos que pasa eso por eso me toca mucho la fibra óptica vale, ya nooo te lo habías creído vale, hemos acabado el capítulo 13 muy bien hemos acabado el capítulo 13 ya estamos contentos entusiasmados ¿y de qué nos vale? de algo nos valdrá de algo nos valdrá capacho ah, vale pues vamos a hacer una fase mira así por lo menos no vemos tanta conversación ah, bueno si le pegas venga me sirve me gusta este evento se supone que lo tienes que hacer justamente antes de ir a la última bueno, a la última zona a la siguiente zona ¿por qué ha saltado? ¿por qué le he dado? ¿por qué le he dado? ¿por qué le he dado a donde no debía? bueno, a donde no debía, sí le he dado demasiado rápido y ha saltado la animación ya digo que hoy estoy hoy estoy hoy estoy fino, fino, fino una C una F es lo que me merezco una F una F bien hermosa ahora lo bueno que puede tener esto es que creo que las misiones las podemos coger si es que encontramos no he dicho nada digo, si estuviera la NPC que tiene que estar pero no ya, bien ¿sí? ¿sí? uy, no me digas eso vale, ya podemos hacer más morras bien ya hemos cogido todas las misiones no hemos cogido todo el equipo vale, este no no hemos cogido todo el equipo que nos han dado el equipo nuevo vale nope es este ah, vale porque este viene con el bonus de nuestra spec vale ya entiendo porque es mejor como ven viene con el simbolito que nos mejora y nos da el atributo a nosotros ni me había fijado me dan algo y yo digo pues mira que bien vale vamos a romperlo en un momento ok sí ¿quieres romperlo? sí ¿estás seguro de romperlo? sí ¿de verdad quieres romperlo? me lo pregunta ya tres veces te digo sí igualmente gracias vale vale ahí la pet bueno vamos a coger esta por ahora y en la siguiente cojo la de la diaria bien 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 no sé ni cómo ha salido así de bien sinceramente no sé cómo ha salido así de bien vale se me había escapado uno se me había quedado uno por el camino qué cosa más rara se me había olvidado de un modo por ahí vale bien 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 a ver entonces level reward y esto por aquí vale perfecto esto por aquí esto por aquí que no sé ya ni dónde están las teclas perdonad no esa no esta sí bien a ver vale esta por aquí esquivas dos veces el fuego para comértelo a la tercera tú eres un genio eres un genio bien por ese poco de oro que sí que nos vale de mucho sí pero tampoco nos vamos a morir por dejarlo ahí ahí ha sido un fallo de cálculo ese muro de fuego pensaba que lo iba a lanzar un poco más tarde pero bueno ese muro de fuego que nos ha lanzado justamente la hechicera me esperaba que fuera un poco como un segundo más tarde y pudiéramos nos hacer la carga nosotros pero bueno vale o sea que tiene que haber alguno más por aquí no es el anterior y que es lo que se nos ha olvidado aquí esto que se nos ha olvidado ahí eso mismo ahí está ahí está lo que yo está vale vale va a hacer una carga creo el toro el toro te mordió el culete el toro te mordió el culete vale vale bien bueno si le hace ilusión ¿quién soy yo para decirle que no? ¿quién soy yo para decirle que no? ¿y te hace ilusión? hazlo hombre chiquillo hazlo la verdad es que pega bastante o sea cometemos muchos fallos nos comemos unos caganchos de vez en cuando que son marca ACME porque madre mía hombre nos ha dado un objeto que no podemos usar el que es para mago de pistolas y para Claire si no he leído mal que cosa más rara vale ok ah vale hay que hay que reventar eso porque creo que eso lanzaba unas bolas de fuego o un lanzallamas y da un por saco muy bien tú échate para atrás échate para atrás que nadie te manda para ti bien me parecía que aquí había esto por eso lo había destorzado a ver bien 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 no 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 nos iba a pegar unos cebollazos que lo tenía escrito en la frente dice te voy a regalar unos cebollazos venga usted aquí vale no creo que lo que hacían esas torretas es activar las otras por eso había que destruirlas rápido cuide vale cuidado venga otra menos si es que si es que consigo darle alguna alguna le daré de vez en cuando bueno que bien la vida te sonríe te tratan bien gracias y yo que que me pongo muy feliz nos han puesto vamos con el fresquito que hace nos pone un lanzallamas y ya es la leche si ya digo sufrir no sufrimos porque tenemos el suficiente daño como para no sufrir aunque nos peguen un poco me da mucha rabia meter esas esas patazas que meto de vez en cuando y no por ser perfeccionista o un pro sino porque no me gusta meter la pata vale si si tu abre cierra abre cierra abre cierra que te va a servir para algo bueno pero vale y lo vamos a ir dejando por aquí para que no se haga el video muy largo lo hemos dividido en dos partes normalmente normalmente solemos hacer todo pero como hay siete zonas y va a quedar el video muy largo pues tampoco quiero eso como digo siempre cualquier opinión comentario lo que sea que os ocurra en la cajita de comentarios esto es bienvenido siempre cuando sea con respecto a educación y en el piso de las palabras si os gusta el contenido del canal y queréis apoyarlo podéis suscribiros que es completamente gratuito y sin más me despido gracias por su paciencia gracias por su apoyo y nos vemos en otro video hasta otra chao chao chao